Luna Duca Bien que pasa programers Bienvenidos al segundo video del segundo nivel del curso de osea no es del curso del ALS sino del camino hacia el Login Cruz que se supone que vamos a abordar con Larabi ya se escuchan un poquito de ríos porque hace un frío acá increíble prendí la estufa el video puso más potencia porque en realidad hace mucho frío y bien en el video anterior lo que se vio fue el tema para poder comprender en que consistía el enrutamiento se vio muy poco de vista lo cual como les comentaba en ese video pretendo hacer un video más profundamente respecto a las vistas de como hacer plantillas y todo eso pero lo que vamos a ver en este video va a ser algo que es fundamental y que son los controllers que aparecen aquí que son los controladores nosotros ya sabemos que consisten los modelos vista controladores había un video en donde se explicó eso y justamente aquí en donde se realizan las interacciones tanto por la capa de los modelos de los datos y como la invocación a las vistas nosotros directamente en el video anterior en la capa de las rutas por así llamarlo nosotros invocamos las vistas directamente pero esto no es muy óptimo porque de partida que el código te quede así como que y hay formas mucho mejores para poder llamar a las vistas con ello vamos a crear un controlador donde se alojan los controladores se alojan aquí en la carpeta de app http controllers y este es el controlador maestro yo creo que en el fondo lo único que hace es llamar desde el symphony o las las utilidades que vamos a utilizar pero conviene crear controladores nuevos para cosas nuevas entonces el comando para crear controladores nuevos es este make vhp artisan make controller y a continuación darle un nombre por ejemplo vamos a ponerle así ejemplo siempre conviene colocarle al final controller pero es por un tema de buena práctica solamente si damos enter el controlador se me crea y actualizo esto para que ahí apareció perfecto ahí apareció y lo que se me crea es simplemente esto el cuerpo del controlador entonces de esta forma yo puedo realizar mis métodos mis funciones por así llamarlo para poder de esta forma ocupar los controladores por ejemplo vamos a a crear una ruta de controlador para que me muestre esta vista de welcome que aparece por defecto es decir se acuerdan de que nosotros creamos esto ah pero tengo que activar el servidor espera vamos a hacer un php artisan ahí está para que se me active el servidor y voy a empezar a trabajar desde el batch ya está perfecto estamos estamos igual y aquí simplemente ahí está esta es la vista del welcome la que viene por defecto y está definida de esta forma pero yo voy a hacer de que a través de controller pueda llamar a esta vista desde allá ¿cómo la hacemos entonces? pues ya vamos a copiar eso porque va a ser como ya y acá vamos a hacer una función pública que se va a llamar index así no necesito ningún parámetro ya y aquí vamos a escribir eso returnView welcome play eso es todo lo que va a tener el método eso es todo lo que va a tener esta función sin embargo yo puedo ahora valerme de esto y ya puedo borrar todo esto de aquí hasta aquí muy bien y ahora como segundo parámetro lo que voy a escribir va a ser lo siguiente voy a escribir primero que nada el nombre de la clase controller que es esta ahí y le voy a colocar un arroba así y después el nombre del método perdón el nombre del método que le puse index entonces arroba index ahora para que esto funcione es súper importante de que esto lo coloquen en copias así muy bien guardamos los cambios aquí también guardo los cambios y ahora refrescando la página yo debería poder obtener este mismo resultado y se dan cuenta de que puedo acceder ahora a través a la página de welcome cierto puedo acceder a través de un controlador y de esta forma las rutas también me quedan más limpias porque de esta forma solamente referencio a la ruta de igual forma puedo hacer lo mismo con esto verdad puedo incluso crear vamos a este mismo controller ahí está perfecto y a este le podemos poner e de ejemplo verdad y aquí el retribución va a ser de ejemplo muy bien excelente guardamos los cambios entonces si ahora escribo ejemplo debería poder ser capaz de desplegar esta vista no perfecto vamos a ver y si escribo aquí slash ejemplo ahí me doy cuenta que se me despliega el hola que habíamos hecho el video anterior con estos dos ejemplos yo creo que que no cabría mayor explicación que en el tema de hecho si yo hago un php artesan road list ahí está y aquí me doy cuenta que aquí están ejemplo pero notense que antiguamente en la terminal me aparecía este este aspecto que se llama closure pero ahora me cambio ahora significa que esta acción se lleva desde el controlador esto significa para que sea un poquito más bueno vamos a tirarlo para arriba ahí está para que sea un poco más claro antiguamente me aparecía closure porque obviamente de que cuando declaramos los métodos acá significa que lo va a hacer directamente del de la ruta pero ahora estamos diciendo no compadre ahora despliegue la vista pero desde el controlador desde este controlador que nosotros acabamos de realizar de esta forma te queda el código mucho mejor incluso se pueden aplicar buenas prácticas de hecho aquí podemos cambiar este atributo a privado vamos a dejarlo así por ejemplo así de aquí public function index perfecto de aquí hacemos un retro ¿verdad? texto index así como los videos de encapsulación que hemos visto aquí también se puede hacer de esta manera aquí me equivoqué por supuesto que es un punto y coma no dos puntos acá ahí guardamos los cambios también se puede hacer de esta manera y de hecho lo vamos a comprobar al tiro porque si yo me voy acá me puedo dar cuenta de que de forma encapsulada y también puedo retornar mis vistas por lo tanto el tema de los controles funciona así pero no se limita solamente a eso los controles tú puedes también cómo se llama puedes codificar cosas puedes retornar variables etc por ejemplo vamos a ver aquí en el ejemplo yo voy a por ejemplo declarar una variable que se llame hola y le vamos a pasar el valor de hola ¿verdad? si yo aquí en el retro view puedo también muy bien aquí lo que estoy haciendo hola ahí para que se vea la diferencia aquí lo que estoy haciendo que la función de ejemplo que yo tenía no solamente voy a desplegar el tema del el tema de de la vista sino que también yo le puedo pasar variables como por ejemplo la que declaré acá mediante el comando compact vamos a la función ejemplo no no a la función ejemplo me tengo que ir a acá ejemplo.blade.php entonces yo acá yo puedo puedo llamar esta a esta variable que le estoy pasando ¿verdad? de hecho se la puedo pasar así por ejemplo ahí está ahí le estoy pasando la variable que estoy definiendo ahí y veamos, 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 veamos guardamos los cambios me tengo que ir ejemplo ¿cierto? ahí está ¿ven? y ahí me doy cuenta que me está pasando también esta variable cuando veamos las plantillas blade.php vamos a ver una forma mucho mejor mucho más elegante de pasar las variables que de esta forma esta es la forma con la que también funciona codiniter con la que funciona php nativo y en fondo lo que estoy haciendo aquí es un eco nada más que eso entonces luego del hola aquí le estoy pasando la variable hola ¿verdad? y estaría que la definí acá entonces si yo por ejemplo imaginen que tienen un montón de cálculos y tengan que pasar variables lo pueden hacer también de esta manera lo pueden hacer de esta manera también en los métodos aquí tú puedes ocupar varias varios usos de otras cosas los cuales se definen al gusto del consumidor por así llamar muy bien, perfecto con esto nosotros tenemos los controladores creados pero sin embargo si me gustaría antes de finalizar el video porque creo que se entendió el concepto de los controladores de que aquí viene la inteligencia del tema vendría haciendo lo siguiente yo puedo crear más controladores de hecho php php matrizam make dos puntos controller vamos a colocarle ejemplo dos controles así ejemplo dos controles pero voy a agregarle una línea de comando al final que va a ser menos r así se me creó igual el controller pero cuál es la diferencia aquí actualizo ya de que en este ejemplo dos controles que acabo de realizar me aparece ya con algo prehecho que esto para qué te sirve para poder hacer el cruz entonces se puede hacer una abstracción bastante interesante con esto para hacer por ejemplo eliminación de registro actualización y fíjense que viene con documentación también en parte entonces no necesito hacerlo de esta forma sino que coloco road resource así vamos a colocarle así system bueno y aquí con un segundo parámetro que tenemos que pasar el controlador el cual está en programa estas cosas que vendría siendo ejemplo dos controller sin el arroa sin el x porque aquí estamos haciendo una declaración global entonces ahora sí si yo hago esto le puedo dar cuenta que me aparecieron muchas rutas muchas 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 rutas son las que están acá muy bien aquí está sistema.intest sistema.store sistema.create qué sé yo y fíjense que aquí están con nombres estas rutas ya vienen con estos nombres entonces también podemos hacerlo de esta manera si yo quisiera darle un nombre ya a una ruta por ejemplo esta perfecto ahí sí bien muy bien y ahí está declarado con el nombre y con todas las cosas entonces es súper útil tener esto en cuenta para poder ocupar los controladores entonces con esto podemos hacer un CRUD bastante sencillo y con esto otro todos nuestros métodos que sean más adopt por así decir muy bien ahora como nosotros estamos ocupando aquí GET yo también puedo hacer la siguiente mayobra puedo colocar aquí si donde está ahí está también se puede hacer de esta forma de que yo como estoy ocupando GET yo también puedo pasar variables de esta manera fíjense que aquí yo cuando hice el como se llama el resource acá se me apareció algo de esta manera ¿esto para qué sirve? para yo poder entregarle cosas a mi controlador a ver vamos a ver en qué consiste eso si yo por ejemplo le paso este id ahí sí si yo le paso por ejemplo esta variable yo podría hacer lo siguiente y aquí esto sí esto sí es como bien entretenido vamos a irnos a tu 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 ejemplo aquí aquí está fíjense que aquí en aquí en este método estoy llamando a esta ruta y ahora cuando yo le puse este valor significa que yo le puedo basar variables a través del navegador por ejemplo ahora vamos vamos a hacer request 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 entonces a través de este yo estoy pasando las variables y simplemente en hola lo hace igual a a request ahí creo que era así no me acuerdo aquí voy a improvisar un poco porque la verdad es cosa que no me acuerdo ¿ya? ¿qué significa esto? de que si yo me voy aquí a ejemplo así me aparece la hora ¿cierto? si yo después de ejemplo le introduzco eso ah me aparece que está fg ejemplo id igual así ahí está perfecto ya era lo que se me había olvidado aquí le estoy pasando por get variables también ¿ven? se dan cuenta de que ahora me está recopilando por id ¿cierto? que le estoy pasando a través del controlador que es acá entonces mediante estas pasadas de variables por así llamarlo yo también puedo hacer cosas más interesantes como por ejemplo imagínense capturar del formulario información para poder trabajarlo entonces se puede hacer de esta manera y aquí yo le puedo hacer varias cosas por ejemplo por ejemplo a Lola le puedo hacer del requisite punto mundial ya por ejemplo vamos a hacerle como algo como algo de ese estilo entonces si yo aquí actualizo yo le paso un yf ¿verdad? ahí está ¿ven? yf punto el mundial que le haya puesto anteriormente le puedo hacer cosas bastante interesantes de esta manera con los controladores ya ah aquí me está arrojando un error a ver tu 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 ahí está ya lo que pasa es que no había guardado ya había cometido un error delante no había guardado la ruta pero ahora sí le estoy pasando por acá cositas ¿ven? ahí le puedo pasar variedades también a través de de esta manera o sea la puedo pasar así o bien directamente o sin declarar lo puedo hacer a través del izquierdo ¿verdad? y quiero poner hola mundo y aquí fíjense que hola mundo mundial sigue sigo con esto entonces en el fondo todo lo que es id vendría siendo este hasta la próxima mi qué todo lo que es todo lo que es que no se hace todo lo que es